Y aquí está para hacer combates contra gente. Lo acaban de encontrar. Sí, pero están haciendo salas y tal. Sí, sí. Bueno, pues hacemos la primera misión. Yo la he hecho solo. Ahora a ver cómo se hace con esto. Level settings. Esto que es level settings. Yo pongo ali y ya está. Todos. Seeder metal. Go to PQD. Tengo que ir a un sitio para empezar. Me dice que vaya a un sitio. Vente para acá a ver dónde estamos. ¿Sabes dónde estoy o no? Creo que es esta. Voy a darle a confirmar. Please, espera que tu team esté preparado para moverse. ¿Ya está? ¿Se carga? Ahora está cargando. ¿Y a ti? Yo ya estoy aquí dentro. Ahí ya estamos. Estamos ahí. ¿Esto qué es? Check player info. Kick player. Sí, podemos ver información de estos personajes. ¿Eh? Se ha metido uno. Pues mira. Se ha metido otro. De lujo. ¿Ready? Pues ready. Más o menos así practico un poquillo como son. ¿Ya está? Vale. ¿Qué? Pues yo... Yo creo que voy a coger ahora a Piccolo. Es que el mío no me gustan los ataques que tiene, tío. Ya, es que hasta que se personalize prefiero coger en la beta y jugar con estos, tío. Ya no lo personalizaremos cuando salga el juego. Pues sí. Reventar cabezas. Ahora es que realmente da igual que este personaje dice porque solo tenemos unas horas la beta. ¿Qué? Pues la planificación de la beta. A ver... Uh, derrotad, Gobhani a Piccolo... Va a perder, que es todo el equipo total y que... Ah. Tenemos tiempo. Vale... Oye, pero esto es padre. ¿Esto qué? ¿Carga o no carga? La hostia. No, sí, macho. Nada, esperemos que no vaya con lag. Hostia, ¿te va con lag? Lag, no, lo siguiente. Eh, que me han tojado por mí. Voy a por Yancha, tío, que es un manquísimo. Yo estoy contra tensión. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, eh, que ataca a los que se... del piccolo este, con la patada esta, rata. Evil Explosion, por dios. ¿Esto qué es? ¿No notas que te pillan por la espalda, tío? Hostia, ¿y eso? La hostia, el piccolo tiene pintaca, eh. Cabrón, eh, está haciendo unas combos, el cabrón. ¿BYE DOH EL CLILIO? ¿En serio esa carga tensián? Ike, oh macho, no me dejaСnar. Ya ya hemos terminado. ChuAndo, no se ni lo que ha dicho a este...! Madre mía... Al principio iba un poco laggeado, pero, ¿eh? Sí... Ah no, nos hemos terminado. Oh, nos estoy matando yo, Alex...? Eh, pero ¿a ti que te pasa, tú...? ¡Dégame ese para mi...! Le he metido un cazado No entiendo que esta pasando ahora Hay una especie de portal, no se si hay que cruzarlo No, tenemos que ir a por aqui ya Es una... no me queda La otra vez me salio Bueno, eso que Si te acercas y das a circulo te teleportas Ay que estais luchando ahi cabrones Ostia que me ha hecho la ostia Pues no se que me ha hecho eso Estoy luchando contra uno y tu O el otro ya se ha pirado Si pero a este que le pasa Pero tu estas aun en la capsula Osea en lo de tiempo Si, si, yo estoy luchando uno a uno Ah bueno, otro ya estamos en la siguiente fase Y porque no habéis visto contra este Cuando termines contra ese tio Ves a... Nuevo enemigo Chicolo Cuando termines ahi Mira por el mapa que habra una cosa rara que parece como... No si, ya se lo del portal Si, me lo ha pesado ya Ah por eso Se ve que el tio este es tan bueno Que no se ha pasado ni a este Ha ido directamente al portal la otra vez Si yo me estaba pegando a uno se lo ha cargado Y luego me he ido a por el otro y se lo ha cargado también tío Ya pero que a lo mejor no sabe Lo de este tio porque se ha ido directamente al otro ¿Te ha aparecido ahi otro tio? Si Ostia estamos haciendo un combo entre dos tio Eso si que esta guapo Osea uno le pega por delante Otro por detras y nos dejamos quietos Fini? Ya hemos terminado Es que este tio es que macho Oh Nuevo enemigo Goku No le he dado No le he dado tío A ver a ver Cabron Se ha quedado toparado eso Estas luchando tu? Si Estoy con el gilipollazo este macho que no Aquí se me ha parado Se ha viciado toda la mañana Si todo el día ya sabes jugar No que le den tío yo me voy ya A este no, a este no va Bueno te has teleportado Voy para allá porque macho Se ha buggeado o algo y no va Ultima te finish Pues ya esta Yo ni he ido allí a la siguiente Madre mia Si es que no Pon que estemos nosotros solos y hago Porque es que esto Es que no 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 se como hacerlo Bueno supongo que tendre que tirarlo Y ya esta no? Si Me han dado turbante epicolo Bueno yo como este ya lo habia visto Me da igual La siguiente es tu yo solos Y ya Si pues El tío este tío Te estas pegando todo el culo y te viene por la Yo he estado reventando a uno y este viene y Si si habia pasado mismo con Tensian Bueno era Tensian? No voy a jamcher no me acuerdo ahora Estamos en teams no? Si Si Pues ya invito otra vez Si A que moleria tambien ir a volando por ella saco eh? Que la ciudad Ya ves Ah pero si no la gente esta ya todo volando A ver A ver A ver Mira ese picolo tio De rosita Bueno esto va o no va? Yo he apretado x aqui Ahora Ahora Ya no se donde estas Cyan Blood No 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 A ver A lo mejor he puesto todos Acepta misión? No esa no Vale vale Tu avisa Ahora te habrá salido otra vez no? O algo? El picolo rosa acabo de ver Te habrá salido otra vez o no? De que? Lo de acertar No se voy a probar Vale Tu y yo Enemigos que picolo Y Goku no? Si Saiyan Blood Vale pues na A ver si esta vez no se nos jode Por lo menos ahora Tendrán mas o menos nuestros niveles Eh Y a la gente que se va a meter Hmm Creo O me imagino Yo si pongo ready pongo ready Pon ready tu tambien? Si Si Ya le he dado ¿Estamos tuyos solos? Hmm Parece que si A lo mejor alguien se va a meter No No estamos Estamos abajo Vale yo me cojo el Krilin Skill 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 Ah skill es para mirar las habilidades Vale 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 Si lo de las skins es con R1 No Uy va ya esta Ya esta que? Pues ya esta Ya se acabo el tiempo Me eligio solo Hombre Normal Aquí Un segundo Si yo me da tiempo justo para elegirme a picolo No Yo estaba mirando tranquilamente eso Vale tenemos que matar a picolo y Goku Si malo que vengan luego Radich is defeated Ostia no tenemos que matar a Radich Ah que estamos en el equipo de los malos Estamos con Radich No ostia Esto es que no lo esperaba Tu por quien vas? Por picolo Por yo por Goku Pues no por picolo Ah no que si picolo Joder macho No me voy a coger otra vez Personajes que esten igualados Osea Crea que yo que era el picolo Que le estaba reventando a otro picolo Y era bien Sabes? Vamos 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 Reventale Radich va bien Va pues voy a por Goku yo tío Como ha cambiado serio? Ostia Si hago con tu padre Estan chetos estos eh? Estan chetos Estan chetos Si pero Estan chetos Orin combo o eso que es? Orin combo Bueno me comí un Kame Pero en toda la boca No puedo teletransportar mi vida Si estoy comiéndome el Kame Tio que estan aqui los dos a por mi Pero que es esto? Eh 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 Que no quiero cambiar tanto Aún no me acostumbrado Ostia pero como se hace para Eyy como 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 Goku menos no? Es que tio Lo de agacharse para Hala la mierda a por el piccolo hasta luego donde esta el otro? piccolo, piccolo si tu lo enganchas por delante yo por detrás hacemos un combo estoy a punto de morir yiiiiii que como le ha estado eso warning, cuidado quien viene? no enemigo lo diga guan que guapo no? ay vale yo quiero esa skin ya estoy muerto jajajaja que viene todo cabrear cabron revivirme no se como se hace support fx como se caia ahora con el stick y ahora como te revivo revive madre mía guan que va por ti a saco eh tranquilo venga revive venga corre no se como te revivo macho ahi ahi estamos eh tio me estaba reviviendo si pero ha venido guan sabes que quieres que te diga venga 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 corre corre te están mirando te están mirando de hostia espérate para pastar guan en serio? estaba caido eh, ya me arrepio bueno se ha quedado normal aun tengo poca vida, tengo poca vida pero esto salvo ¡A la mierda, hombre! Disco de tutor, disco de tutor... ¿No tengo magia? ¡Eh, eh, que no tengo magia! No puedo lanzar disco de destructor, tío, si estoy apretando 50 botones. No, pues nada. ¡BOOM! Pues vale, ya sé cómo hacerlo para el suelo. ¡Y a la explosión! Hostia, estoy ya a poco de vida, ¿sabes? ¡Venga, venga, venga! Voy a intentar... ¡Ah, ahora sí que puedo tirar cave! ¡Ah, porque no tenía energía! ¡Ay, pero porque me sale... ¡A la mierda! La energía se ha recuperado muy poco, poco, eh. Tío, que viene a saco por mí, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? ¡He muerto otra vez! ¡No sé cómo, tío! Si estaba... ¡Madre mía! ¡Ah, que puedo mirar las tallas! ¡A tomar pa'l culo! ¡Juan! ¡Ale! ¡A pastar! ¡Dale, dale, dale! Es que, macho... ¡Bua! Me ha reventado. ¡Nos han ganado, tío! ¡Un puto hogar, macho! ¡Nos han ganado, macho! ¡Los que revienta, ¿no? ¡Nos han ganado! ¡Eh, yo he dejado aquí el vídeo, eh! ¡Ya no quiero saber nada más! ¡Eso es un buen nivel, mira! ¡Sí! ¡Ya saco! Eso es para reventarlo en la siguiente parte. En la siguiente parte lo reventaremos. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Chao!